Y acá me encuentro con esta mujer que no puede ser más bella, por Dios. ¿Cómo estás, China? Muy bien, muchas gracias. ¿Vos? No, por favor, nobleza obliga. Tenés un cuerpazo. ¿Cuánto hace que pariste? Diez meses, ya no tengo excusa, diez meses. Bueno, diez meses hay mujeres que parieron hace cuatro años y todavía siguen gordas como una vaca. No, están todas hermosas. Si es la excusa de un nico, están todas hermosas. Te cuidás, vas al gym, ¿qué hacés? Me gusta mucho comer, pero voy a un spa en donde me enchufan todas. Dame la dirección ya, a ver si me enchufan a mí. Pase, te la voy a pasar después porque es genial. Bueno, contame, Chinita, viniste por solamente vos, esa tira hermosa que hacías de hija de papá Suar, ¿no? Ay, lo amo, está muy un compañero, amé el elenco, la pasamos bárbaro grabándola, yo estaba embarazada. Es como un proyecto que nunca voy a olvidar. La pasé muy bien y tengo muy buenos recuerdos y ojalá que ganen. ¿Y cómo se manejó el tema del embarazo? Porque fue de sorpresa o estaba programado, porque de pronto el personaje se embaraza. Y estaba todo programado, sí, como todo en la televisión. ¿Y qué se viene para este año? Empezás dentro de muy poquito con Camino al Amor. ¿Qué podemos decir con esos galanazos? Lo que vos dijiste, unos galanazos, mis amigas mueren, mueren por verlo ya. China, escuché por ahí que ibas a grabar un videoclip, ¿puede ser? ¿Con quién? Con David Disbal, que me convocaron de... Ay, no. Ay, me muero. Vos sos una afortunada. Nunca un scratch, un feo. No, no, por suerte no. ¿Qué tema? ¿Ya se sabe? Hoy la cortina de Joe Match, me convocaron de Universal, así que estoy muy contenta. Siempre me gustó su música, así que me llamaron para este videoclip y fue una sorpresa y me encantó. Ya sabés cómo es el guión, te lo tenés que chapar, hay manoseo, hay algo. Todavía no me contaron nada. No, 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 no. Me entero toda esta semana, así que ya te contaré. Llamame y contame. Te cuento, te prometo, pero todavía no sé nada. Bueno, Chinita, éxitos para el 2014 y bueno, lo mejor, que te lo merece. Muchísimas gracias.